¿Qué onda gente? Vamos a seguir en New Super Mario DS 10, sí, el New Super Siempre me confundo, siempre lo pienso dos millones de veces Le quiero mandar un saludo a Eric Morina por haber comentado En el Video anterior, muchas gracias Y el comentario destacado Va a haber un comentario destacado Lo voy a subir en todos los videos Para que se motiven ustedes A comentar algo Ya sé como desbloquear El mundo 7 El mundo 7 se desbloquea En el camino alternativo De la De la casa fantasma De la casa embrujada del mundo 4 Desbloqueas el mundo alternativo Y otra forma de desbloquear el mundo alternativo Es Eliminando el jefe de este nivel Ay 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 Siendo minimario Si vos lo eliminas al jefe de este nivel Siendo minimario Accedes al Ay 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 Accedes al jefe Uy Dios santo Me están transpirando las manos Me está costando mucho Me está costando muy mucho El nivel es complejo Es complicado Hay hielo Y el manejo de minimario El manejo de minimario Uy me asustó el checkpoint El manejo del minimario Es difícil Ay 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 No Acá Vamos por arriba Ven que me falta una moneda Se obtiene de esta forma Yo lo había visto ese hueco Pero digo No, no sé No debe haber nada O no podía llegar O no No intenté No sé No recuerdo Está el gameplay En el otro canal Está el gameplay Excedemos acá En el otro canal Hice un video sobre Tetris Pasen si quieren Suscríbanse En el otro canal Si quieren Y hay que eliminar A este jefe Siendo minimario Pero siendo minimario Las mecánicas son distintas Y si te tocan Perdes Ay 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 Salto bomba Encima tenés que hacerle Salto bomba Ay 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 Si Le ganamos Y nos da la llavecita Si Bien Es difícil Es difícil Porque Ahora el mundo 6 Está para allá Pero para acá abajo Vamos al mundo 7 Todavía en mate Bueno Nada Suscríbanse Denle like Comenten Comenten muchas veces Compártanlo Y Si quieren Ver más este Mario Y nada Cuídense Bye